¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Quadrant, otro capítulo más de Quadrant que ya tiene que dar poquito para terminar el juego y habíamos terminado el capítulo anterior en una especie de túnel, el cual estaba sumergido esto va súper rápido ahora, va nadando el tío, va súper rápido está sonando una alarma y un segundito, vale, ya ha salido hostia, sigue sonando la alarma, incluso con el pause bueno, pues como sigue sonando la alarma, vamos a ir explicando más o menos donde nos quedamos, ¿vale? resulta de que un científico está utilizando o sea, ¿cuál era? fíjate, vale, la sé está utilizando a las criaturas para experimentar y crear más criaturas distintas a mutaciones tenemos a la araña grande, a las crías de araña y a los los que son humanoides, en plan araña pero humanoides que esos seguían por el movimiento crear, limpio, vale, limpio los cojones, eso tiene que estar por ahí voy a investigar un poquito por aquí nunca está de mal investigar porque me puedo encontrar con con objetos de valor hostia, se la cae liada aquí de aquí no se puede abrir nada vale, de aquí no se puede abrir nada, 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 no vale ya ha sonado por ahí algo esa zona está en oscura vale, ahí hay una pared que se tiene que romper puta madre vale vale tengo que ir por ahí, pero se ha escuchado por aquí algo, ¿eh? aquí hay algo que se puede romper así que vamos a darle para a ¿esto qué es? pieza metálica recopilada bien ¿por qué se escucha tantos ruidos? si hubiera bajado por allí seguramente vamos, si hubiera bajado por el hueco del ascensor vale, para aquí aquí hay otra cosa ¿ve? ¿estas no? a ver bien, bien, bien bueno, ¿y qué pasa con esto? aquí no hay nada esto será un señuelo o algo vale, se escuchan muchos ruidos, ¿eh? de alguien tirando cosas ya se está rayando la alarma, ¿eh? por aquí vale, ahora yo tengo que tirar por aquí pero seguramente será saltando de sitio en sitio vamos, de sitio en sitio iba a decir, de sitio en sitio vale y poquito a poquito pues ya me ha hecho daño poquito a poquito ¡ah! que no le da salto vale me ha salto ahora una publicación de un juego que poco me gusta el parkour este y mucho menos cuando cuando las teclas no están como a mí me gusta vale, ahora tengo que saltar vale, era de allí para acá, ¿no? joder es que es para allá si es que no sé es que para allá está demasiado vale, vale bien, bien, bien llego, llego bien, bien, bien ya tengo que ir por aquí abajo ahí va por aquí abajo sin caerme en el ventilador que me hace papilla vale, vale, vale vale, vale puta madre bien bien bien, perfecto 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 estoy ya sudando vamos como tengo los controles definidos por el juego no se pueden cambiar pues es una mierda porque tengo el correr en el chip y no me gusta el correr en el chip me parece ortopédico no sé por qué no se cambian nunca o sea, por qué hacer los juegos así bueno, aquí no hay nada vale ¿esto qué es? engranaje adquirido vale F-Rack aquí vale aquí tengo que poner el engranaje perfecto vale esto tiene que ser tiene que ser un rojo no rojo rojo azul azul nada hostia la vida que me voy a pegar aquí cuatro horas como estar acá por ahí algo verás es que aquí no viene nada para a ver es que aquí no viene nada para ah, espera coño que hay dos joder hay dos a ver rojo rojo verde verde vamos a ver rojo rojo verde verde nada azul 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 rojo rojo vamos a ver si es que en este juego no te dan ninguna pista de cómo puede ser la contraseña que no te dicen absolutamente nada y es una puta mierda porque tienes que ir probando ya son cuatro palanquitas y cuatro palanquitas a saber cuántas posibilidades hay bueno cuántas combinaciones hay fíjate ahí va a ver aquí es que yo creo que tiene que ser a ver hostia puta a ver tiene que ser uno que no esté marcado por ejemplo tiene que ser el rojo tiene que ser el rojo y de aquí el verde a ver yo me estoy guiando porque aquí hay dos colores iguales y uno solo y yo creo que tiene que ser el solo y aquí hay dos colores iguales y uno solo tiene que ser el solo así que esa es mi teoría digo yo después me estoy equivocando aquí como hay dos y como hay uno pues uno y aquí como hay dos verdes tiene que ser el rojo y un mojón para mí y un mojón para mí pero aquí no hay ninguna puta combinación ni nada voy a pegar aquí una vida bueno pues nada pues cuando consiga averiguarlo dentro de cuatrocientos mil millones de año pues volveremos bien chicos bien se ha abierto se ha abierto se ha abierto bien se ha abierto de puta madre es que resulta de que está buscando por internet y no he encontrado nada o sea de que de que llevaba aquí ya un buen rato y digo coño voy a pegar aquí toda la puta noche voy a buscar por internet no he encontrado absolutamente nada mira tengo aquí el móvil no he encontrado nada y resulta de que por azar lo he conseguido así que os voy a poner la contraseña vale mirad bien los colores vale como están puestos este es el lado izquierdo y este es el lado derecho vale bien perfecto me cago en su puta madre este juego que pasa que no lo ha jugado nadie o que yo creo que si no hay una cosita por ahí eh hija puta tira tira mierda eh ah ostia ostia vale vale es un es una especie de gusano esto es arena la mona no ocupa esto es como arena vale aquí aquí ya no me da otro enemigo más otro enemigo más gusanos vale detrás de las cajas no me dan aquí que hay aquí vale yo supongo que tendré que ir para allá pero voy a investigar aquella zona aquí tengo que ir para allá corriendo y tengo que ocultarme detrás de las cajitas para que no me den no me da que no puedo saltar esto coño no puedo saltar esto o que en serio ahí va mierda la he cagado la he cagado porque tendría que haber ido por allí todo resto corre 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 por aquí todo resto ahí va vale que hay una ahí jones suena suena detrás de la pared de la pared esta aquí otra puerta que yo espero que no me den una o sea más combinaciones de estas mierdas que no me la den más porque es que he buscado por un montón bueno por un montón de sitios por los hijos de puta como me está mirando mira como me está mirando el cabrón coño me cago en tu puta madre que me ha dado a través de esto he mirado en los sitios más más lógicos para para la guía y es que no hay nada absolutamente nada o sea que aquí no hay ayuda posible me tengo que curar no vale yo que da la vuelta vale aquí otra yo por donde coño estoy yendo vale puta madre están tirando a saco y otro su puta madre su puta madre joder yo donde me estoy metiendo ah vale por aquí claro es que he dado otra vuelta ¿no? vale si he dado otra vuelta he dado otra vuelta o no a ver para aquí joder puta es que me están mirando los cabrones el bicho este vale vale pero aquí ni nada coño dispara lejos eh vale ahí se ve ahí ahí se ve algo tengo que ir para allá coño ¿quién coño me ha dado? oh o sea me ha dejado ya así me recupero vale venga ya me estoy recuperando vida ahí coño a hostia no sé a donde vengo yo he dado toda la puta vuelta he dado toda la puta vuelta y exactamente qué tengo que hacer aquí tío qué tengo que hacer aquí porque esto en cuanto más o menos me darán vale vale me lo puedo cargar a ver puta madre bien 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 me lo puedo cargar me lo puedo cargar y resulta que también puedo utilizar la mierda esta como bate de béisbol así que vamos a empezar uno por uno venga vale son dos golpes son dos golpes solo vale una vez que me los carga todos puedo puedo investigar mejor a un puta madre vas a atacar cabrón perro con muelas venga vale voy a recuperar algo de vida vale puedo utilizar la tubería como bate hostia pero es que se me está aconchando ya esto ya se me está doblando la mierda esta para allí tengo uno vale voy a intentar golpearlo justo en el punto vale aquí suena algo aquí hay bichos de hecho no no voy a intentar dar los golpes justo para que no se me rompa el palo este suena por allí vale vale he dado golpes de más he dado golpes de más ahí por lo menos dos de más y como veis la barra está dobla ya y no quiero que se me rompa si es que se puede romper lo que yo creo que si vale perfecto 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 y ahora por aquí por donde yo todavía no había ido vale hostia esta parte es nueva esta parte si es nueva esta parte si es nueva esta parte si es nueva porque allí veis uno dos y tres bicharracos de eso vale eliminado y otra y otra y otra fuera y aquí tiene vale vale bien eliminado vale 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 bien tengo que ir para acá joder que lío joder que lío encima que esto no alumbra una puta mierda no veo nada vamos ahora tengo que ir por ahí tengo que ir por ahí tengo que ir por ahí abajo venga fuera bicho venga fuera bicho ya está a tomar por culo voy a recoger la medida ya no se escucha mal vale bien pues si se escucha algo pero a ver como tengo que ir ahora vamos a ver para allá abajo si a puta este este tío bucea de pena por aquí vale por allí se ve voy a investigar por aquí yo espero que no me ahogue ¿no? porque ella tiene un agujero en el casco vale o sea ¿qué pasa? vale uff vale vale bien otra puta mierda de esta vale tengo que coger cuatro vale bueno tres más ese hay otro espero que no me salgan enemigos con su puta madre te voy a coger todos del tirón voy a coger todos de golpe y yo creo que voy a tener que bajar ahora ¿eh? porque porque aquí me falta uno aquí me falta uno vale 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 de momento creo que no me estoy ahogando ¿eh? creo joder sumergete ¿eh? voy a tener que bajar pero creo que me falta uno por aquí abajo son tres caminos yo he venido ¿cómo coño? ¿es dándole para abajo? ¿o a la C para agacharse? vale si aquí se ve el verde ahí va ahora vale vale es apuntando para abajo y para subir es el salto el espacio y ahora salimos de aquí bien le he dicho sal vamos a ver ¿qué pasa? hostia bugazo bugazo pero bugazo nada que no salta el mamón hostia porque estaba agachado tío vale a ver pues mira pues esta es la combinación ¿de acuerdo? fácil fácil suerte no se puede abrir no se puede abrir cuanto más suba mejor porque así me quito de de más agua y más túneles que mala zona o eso que mala zona o eso allí se ve algo verde verde joder es que no quiero bajar es que no quiero bajar por aquí la araña tendrá que ser ir, 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 ir hija puta va dando vuelta la perra y cuando yo baje me derraba el 15 como que de hecho tengo que ir cuando ella se vaya para allá que hay más que hay más me han matado hostia pero pero cuantas hay hombre cuantas hay es que va a ser imposible va, 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 va y lo verde allí que era no tengo ni putea de lo que era a ver como ya como se pasa fácil por aquí bueno fácil en teoría voy a investigar un poco por allí aquí tiene que haber algo verde puta madre se me ha cogido ah, vale, vale aquí, escalita por aquí escalita por aquí por aquí vale, aquí la puedo buggear aquí la puedo buggear una muerta, ¿no? una muerta ah, insect vale ya, ya, ya con la musiquita no flipéis que ya me las he cargado ahí va ve cómo me hace caso coño yo aquí me impongo pues buen sitio aquí para para matar es que ya he visto por aquí algo verde brillando pero no sé por qué no sale ahora bueno, pues nada pues ya sabéis un sitio donde buggear a las putas estas para matarlas pero aquí tendría que haber otras escaleras ahí otras escaleras y ya también necesitan una tarjeta bueno, pues nada pues vamos para allá y a tomar por culo las putas arañas hacen falta un huevo de golpes ¿eh? no los he contado pero creo que eran seis golpes o cinco cinco o seis yo me voy otra vez para atrás ah, eran cámaras de seguridad a ver si supongo que no me tienen que ver porque como está el científico por aquí tocando los huevos no me dejen morir aquí vale, vale, vale coño, es esto uuuh, que es una pierna su puta madre su puta madre su puta madre vale vale la pared siempre uy, la pared la espalda siempre pega la pared para que no me peten el ojete una vez tendré que ir por allí esa será la combinación igual que antes pero voy a mirar para aquí antes por aquí me acerco dos, tres, ocho no me gustan estos puzzles somos fáciles somos fáciles que coño se escucha creo que tiene que haber por aquí un humanoide de estos trepadores ha salido por ahí algo ha salido la sombra de algo por ahí se ha visto por ahí la sombra de algo algo tiene que estar ahí dentro que ruido más más desagradable parece que tengo que subir por aquí pero voy a investigar un poquito más por si hay alguna cosa por aquí de interés que no me la deje ahí está la puerta vale a ver ¿yo puedo cerrar la puerta? vale sí hostia vaya textura mala ¿no? voy a intentar abrir la puerta como está el juego guardado voy a bueno voy a ver si se puede abrir y ver que hay dentro si me matan pues mira pues no pasa nada porque ah mira a ver ya decía yo que me queda por aquí algo ya decía yo yo la podía intentar ir para atrás para abrir la puerta o a lo mejor es que no tiene energía voy a intentar bueno voy a ver si se puede abrir la puerta a ver que hay por aquí no se puede no se puede y por aquí no se ve nada está todo super iluminado bueno pues por las escaleras por las escaleras a ver voy a ir para atrás un momento voy a ir para atrás porque lo mismo lo mismo puedo abrir las puertas de atrás con las llaves estas por aquí el científico tiene que estar al mismo diciendo a ver hijo de puta ¿dónde vas ahora? que te he dicho que me salves mira por aquí por aquí por aquí por aquí ahora por aquí ¿habrán respaneado las arañas? ¿sí? vamos a ver si todavía me sirve la llave está bien no no puedo estarán de atrezo seguramente estarán de atrezo no servirán para nada mierda tenía esperanza ir rápido o ir lento no sé por qué a veces se buguea supongo que será un bug digo yo porque es que no se nota apenas la diferencia de de velocidad que es para allá aquí es donde me ha salido ante el brazo ¡ah! hostia era esto está comiendo y ha lanzado el brazo hacia el cristal y es para que está abierta vamos a seguir investigando a ver esto que es un frisbee quizás la araña que nosotros hemos visto al principio del juego no sea la criatura original sino que sea una mutación más de esta que es la principal todas las criaturas las habrán sacado de aquí de esta pieza metálica recopilada ábrete coño vale por aquí puedo pasar un trozo de de meteorito o de piedra lo que sea más piedras nada nada por aquí nada esto esto vale 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 esto viene a decir que hay criaturas más desarrolladas mentalmente que otras o intelectualmente que otras y esas son las se puede las consideraba como las consideraba como buenas llave usada a coño insisto por aquí hay un millón ¿este ha llevado toda la vuelta? mira por aquí ¿no? vale por aquí vale un ascensor uy llevamos casi uno ahorita ¿eh? con la broma bueno este va a ser llaman elevador pero por aquí ¿qué hay? aquí no hay nada bloqueado vale pulsa ¿eh? vale aquí otra combinación bueno combinación yo no sé por qué poner la puta música esta a ver será porque hay un muerto pero a ver si yo lo estoy viendo desde aquí el muerto porque lo estoy viendo desde aquí no soy ciego y me acerco un poco ¿ya empieza la musiquita? pues no bloqueado a ver ¿este tiene algo encima? bloqueado nada casi allí pero claro allí allí se comencé a ir de aquí abajo ahora algo verás vale culito pegado a la pared culito pegado a la pared y mirando siempre pensaba que había allí una puerta vale ya no lo manejo yo ¿qué pasa? ¿me han dado un golpe? ¿o qué es? ¿ha sonado como un golpe en seco? y mi claro es que ha sonado un golpe en seco y después mi dexu mi malo que yo no sé o sea el sonido me van a usar este es el que los maneja espero que me transforme espero que el final no sea que yo me transforme en una criatura uno de ustedes tiene las cualidades que estamos buscando que mala pinta tiene esto vaya mierda de traducción vaya puta mierda no me estoy entrando no me estoy entrando de nada solo inútil coño parece es que parece Yoda parece Yoda que me ha dado me ha dado este es el genoma necesario que necesito para continuar la experimentación voy a estar mirando en el monitor para asegurarte que se ve bien 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 conocido en ti, John pero quizás estés muerto no podemos salvar a Ben pero creo que vi un camino aquí, debemos poner este mask va a filtrar el aire no es seguro respirar en estos cuadros alucinante vamos bueno y porque no por aquí que pasa por aquí, hay nada o que? hay nada por aquí pues nada bueno la tía me espera aquí otra mierda de esta a ver y esto será frío por favor, escúchame muy bien creo que estoy infectado mi tiempo está limitado me siento que las cambios ocurren me están tratando de usar por su propósito no estoy seguro de lo que están planeando por mi yo he estado involucrado en la investigación de la cultura extraterrestre colaborando con similar para la comunidad por casi un año hemos estado trabajando con los escuadridos los escuadridos Un deceiving race, but incredibly smart, and have agreed to a compromise, allowing study of their technology and organisms in return for unimpeded testing on human subjects. But we were unaware of their darker intentions, the plans given to them by a higher entity they worship, the Watcher. Planet Earth, alongside others, has been marked for extermination. Listen carefully, there is a hidden sector of the facility, located underground, nearly 10 miles from this point, accessible by subterranean tram. This house is a creature we believe to be a beacon, a type of communicative entity, sending information to the real tram. What we see here, these creatures, are only the first wave, docile in comparison to the army that's coming. You must find this creature, and destroy it. If we cut off their information source, we might stand a chance at delaying an attack long enough to prepare our militaries appropriately. They are not aware of what greater dangers lie awaiting in the cosmos. Secretism has always been our downfall. But if we are prepared, I believe we stand a chance. The door requiring a key code. You must continue through using the following code. Two, three, one, nine. This is the code you must use. Two, three, one, nine. Please, if you see this, you must. Two, three, one, nine, vale. Esta es la combinación de aquí, evidentemente. Hay algo que no me gusta de este tipo de juego o de cualquier otro juego. Pues, las incoherencias o la falta de imaginación que le echan muchas veces a los hobbies. Y es que tienen muchas cosas que son ilógicas. Vamos a ver. Si yo me he cargado a casi todas las criaturas que me han salido con una puta linterna y una puta tubería de hierro. ¿Por qué tengo yo que arriesgar mi vida? Para que los militares se preparen adecuadamente. Coño, si es que ellos tienen tanques, tienen aviones, tienen bombas. Y yo con un puto palo me he cargado a mediados zoológicos que había aquí. Es que no lo entiendo, vamos. Uno, dos, tres, uno, nueve. A ver tú, panfila, ven para acá. Yo es que no me lo explico, vamos. Pero bueno, cosas de los huevos. Cosas de los huevos. ¡Qué puta madre! ¿Cómo que Rang, hija puta, me ha dejado aquí encerrado, hija puta? Rang, hija puta, muerta. ¡Hijo de puta el susto que me ha dado! Rang, hija puta. Me dice, corre y me... Y me cierra la puerta a la perra. Para que me mata a mí. ¡Me jodete, perra! ¡Traidora! Bueno, ahora supuestamente... Bloqueado de forma remota, vale. Slippers. Aquí hay durmientes, ¿no? Los durmientes eran los... Los humanoides, digo yo. Ahí hay un tío tirado. Focus, focus, focus. Ahí hay una de estos verdes, vale. Voy a seguir por aquí un momentito a ver. ¿Cuál era? La linterna. ¿Cuál era la linterna? Me cago en esto. A ver. Reflash la S, vale, pero... Hostia, me han dejado sin linterna. Me han dejado sin linterna, bueno. Este tiene algo para mí. Nada, nada, nada. No tiene nada. Este... ¿Tú tienes algo por aquí? Nada. Hostia, ahora que me di cuenta. No tengo ni el casco, ¿eh? ¿Qué he cogido? Don't forget. Ah, la mierda esta, no. Ah, la mierda esta, no. Otro puzzle de mierda que no sé cómo... Cómo hacerlo. Por lógica. Y es el ensayo de error. Es activando todos. Y dejando todo presionado. A ver. Tres, vale. Bueno, pues nada. Pues otro puñetero corte... Para solucionar el puzzle. Y como ya sé que no hay guías... Para este puñetero juego... Pues entonces me va a tender que... Apañar yo solito. Vale, 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 vale. Ya está todo activado, vale. No me ha atrasado mucho. Creo que han sido menos de dos minutos. Pero ha sido... Eh... Por suerte es... Bueno, esta es la combinación, ¿vale? Que yo tenía puesta aquí. Pero creo que no va a servir porque... Es cuestión de ir apagando y encendiendo... Eh... Algunos y demás. Bueno, esto... Con suerte lo conseguiré ir al poco tiempo. Pero vamos. Que no tengo ni puñetería de cómo lo he hecho. Tampoco... Vale, se me ha abierto una puerta por aquí. Que no sé cuál se me ha abierto. Es que yo he escuchado como una puerta. ¿Qué coño pasa aquí? Que no puedo pasar, hijo, eh. Escucho como una puertecita. Abrirse. Pero no sé exactamente el que es. Aquí una sillita para ver a través de esto. Ahí en plan... Científico psicópata. Vale, se ha abierto esta. Se ha abierto esta. Su puta madre. Yo sin linterna. ¿Por aquí hay algo? No, por aquí ni nada. Tío sin linterna. Me cago en todo. Sí, son los humanoides. Son los humanoides. Voy a ir por aquí muy lentito. Eh, eh. Estoy agachando así un momento... ...para mirarla ahora. ¡Joder, puta! ¡La cámara de mierda! Vale, 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 vale. Es el científico que lo está alertando, vale. Es que todavía estoy ahí. A ver, voy a ir para allá del tirón. Ahora mismo están saliendo todas las notificaciones abajo del... ...del Steam. Pero tiene que haber uno. Con tu puta madre, la camarita. Vale. Aquí no me ve, ¿no? Mira, no. A ver, tengo que... Tengo que pasar por ahí. Tengo que pasar por ahí. Tengo que pasar por ahí. Eh... Cámara con... Eh... ¡Hostia, que está ahí arriba! ¡Su puta madre! Y yo escuchándolo y digo... ¿Dónde está? Que no lo veo. Ahí otro. Vale, bien. Vale, las cámaras... Yo no sé qué... Es que no quiero... A ver... La... Es que no quiero pasarme ninguna habitación por si acaso. Por si acaso me dejo algo. Pero es que va a estar complicado, ¿eh? ¿De veréis? Vale. Vale, su puta madre. Vale. Voy para allá Voy para acá Venga, no me estaces que no me has visto Con tu puta madre, no me estaces, anda Que voy en plan Naruto Por aquí Ahora es que puta mamá ¿Qué otra? ¿Qué? 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 Uh Creo que me tengo que poner debajo de esa, eh Creo que me tengo que poner debajo Va a ser Tres Dos Uno Vale, no Tres, dos, uno, los cojones Va muy lento, a ver Ahora sí Tres Dos Uno Aquí no me ve Aquí no me ve Supongo Tiene que haber otra cámara por aquí, atrás que la he visto ahí Iluminada 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 Quiero ir para allá Pero es que la cámara me va a ver Quiero ir para allá pero la cámara me va a ver Quiero ir para allá pero la cámara me va a ver Como hay una puta tarjeta de seguridad Escondida por aquí Y acá en todo su puta madre Uh, 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 uh Juta Juta Vale Te voy a encontrar una combinación para eso Juta Juta rápido tiene que estar por aquí tiene que estar por aquí la mierda o no le tengo que esperar a que gire para otro lado a que se ponga mirando para la para mi izquierda ahora va a girar para la izquierda coño levantate hijo de puta puta madre no e . Joder Tengo que ir por ahí tengo que ir por ahí tengo que ir por ahí Sime La puta madre tengo que ir por ahí No quiero ir por ahí Pero es que ahora Vamos a ver Mierda Bueno, ya sé Ya sé cuál es el camino Ya sé cuál es el camino Ya sé cuál es el camino El camino a seguir El camino a seguir Cuando una se activa Se activan todas, creo Vale, espera un poquito Vale Sí, porque Yo escucho el piteo Cuando esta se apaga Escucho el piteo de lejos O sea, otro piteo de más de lejos La puta Vale, ya se prometo Lo que tira Supongo que tengo que tirar Y era esta Que está bien ahora Pero qué coño Qué coño Ha sido la otra la que me ha visto ¿No? Hostia, aquí me va a costar la puta misma vida Vamos Aquí me va a costar la misma puta vida Tengo que ir para allá Pero la cosa es Voy a intentar correr Voy a intentar correr Puta madre Puta madre A ver Vamos a ver Quizás poniéndome allí Escondiéndome allí Encuentre un Algo Coño, cuál me ha visto Ah, esta de aquí Me ha visto Vale, de aquí De aquí Una posición más cercana Y ya corriendo Pero ¿Cuál me ve? Coño, ¿cuál me ve? ¿Cuál me está viendo? ¿Cuál me está viendo? Coño, si es que no me ve ninguna ¿Se escucha por aquí? Voy a correr ahora Voy a correr ahora Ah, su puta madre Coño ¿Pero qué coño pasa? Joder Voy a tocar ahora Voy a intentar ir por aquí Voy a intentar ir por aquí Es que Es que Por su puta madre Voy a intentar abrir la puerta Voy a intentarlo A ver Vale Vale, me hace falta un código aquí Me hace falta un código aquí Me hace falta un código Pero es que no sé Antes de ir para allá Tengo que venir para acá seguro Vale, aquí no me ve Vale, cabrón Vale, cabrón Joder 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 Tu puta madre Tu puta madre ¿Ya? Voy a cerrar aquí por si acaso Y yo De la manera más chorra Es como se pasa De puta madre Vamos Ay, hombre Ya, hombre Así yo De la manera más chorra Es como se pasa Vamos Increíble Ahora tengo que pasar Todo eso Saltando con un gilipollas A los Super Mario Bros Y sin arma Y sin linterna Y sin nada Yo voy a comenzar A por aquí Un bicho de esto Verá Toma ya Toma ya Venga Venga, hombre Venga, hombre ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Tiene que ser un puto bicho Cagando Está ahí apretando Está estreñido Y está 3, 4, 2 Vale Si no, pero es un puto bicho Cagando Este es el más grande De lo normal Este es el más grande de lo normal Este es el más grande de lo normal Acá no tengo linterna Acá no tengo linterna Cagando No tengo linterna Ahí uno está diciendo ¡Ole, qué pasa! ¿Qué abajo? No Esto quiere decir que no Esto quiere decir que no ¡Ah! ¡Vale! ¡Su puta madre! Pues nada, pues Vamos a ir a tocar ajo por aquí A tirarnos por aquí Vale, he dicho tirarnos, ¿eh? No hacia ahí un parkour raro Hay otro bicho aquí Zonas oscuras, no sé Un carajo Evidentemente Yo soy linterna Vale, 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 vale Tengo que ir para el agua Ahora ¡Coño! ¡Muerto! ¡Déjame, perro! ¡Ah! Bueno, chicos Aquí se va a quedar por hoy Porque ya llevo ya un montón de tiempo jugando Y quiero... Y quiero subir también Gritfall, ¿vale? Casi a tiempo que no lo subía Hacía bastante Hacía cerca de un mes Que no suba ninguno De Gritfall Y ya creo que De hecha Hemos tenido suficiente ¿Vale? ¡Su puta madre, va! ¡Su puta madre! ¡Oh, no! ¡Venga, no! ¡Venga, no! En cuanto pasemos la piscina A tomar por culo Ahí está, vale En cuanto pasemos la piscina A tomar por culo Y después ya Cambiamos de juego Y vamos a Gritfall Que le tengo ganitas Luego No bajará, ¿no? El hijo puta Tócaselo con paciencia Con mucha, mucha paciencia Y mucha calma A medida que me has visto No me has visto No flipes que no me has visto Y ahora Todavía no ha apagado el juego Porque Ahí va Todavía no ha apagado el juego Porque sabía El camino que tenía que tomar Bueno Ahora sí que sí Ahora sí ¡Eh! He dicho que sí Déjame tranquilo Cabrones Bueno Fuf Hemos avanzado bastante Dos cap... Bueno Sí, dos capítulos Más o menos Bueno, casi, casi Uno y tres cuartos Puede ser Porque Ha salido La pantalla de carga Pues bueno Yo creo que ahora tiene que dar Poquito al juego Y... Y en cuestión de criaturas Vale Hay criaturas chulas Que tienen su aquel Pero... Pero el hecho de no poder defenderte Tela Y sobre todo que me han quitado la linterna Que... Que me hubiera servido mucho Aunque fuese una mierda Pero me hubiera servido mucho Así que nada Bueno, yo creo que ya le queda el poco al juego Este ya creo que en el siguiente capítulo Que si acaso Mira, grabaré Gritfall Y después Puede volver a grabar este Para ver si lo termino Así que nada Aquí lo vamos a dejar Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!